Guayaquil 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 Tierra, dulce De húmedas pupilas Y te arruinas de su vida Proponiéndoles un estatus Entre los sueños de nostalgia Ya pasada Guayaquil Tierra, dulce De húmedas pupilas Y caros afeciopelados Sus hombres sabios Y sus mujeres Sonríen con positivo acento Y saben sortear los caminos que hacen daño Guayaquil, hoy te canto Porque eres mi querida soberana